Pero necesito musiquita ecuatoriana para inspirarme en estos momentos 3, 2, 1, lo merezco Desde chico vengo a grabar el film Ve, vean esa maravilla Y nosotros nos quejamos de la luz que no hay Mío, ay, ya no hago Fresco, como la chuga Así como el chapulín colorado Mi primer choclo Mis queridos y amados champions Estamos regresando de Intag Y nos vamos a un lugar súper especial Bastante emotivo para mí Porque por primera vez en mi vida Después de casi 14 años de trabajo Entre quiebras, buenas, malas Me pude comprar mi primer terrenito Ay, y es que sí Y es que sí, y es que sí Hijo, no les voy a mentir Tengo muchísimas ganas de llorar Porque es uno de esos objetivos que tú dices Chuta, ¿cuándo en mi vida he de hacer esto? ¿Cuándo he de poder lograrlo? Y me alegra que sea a partir del día de hoy Y que ustedes también lo puedan ver Porque justamente nos vamos para allá Para que ustedes también vean Pero bueno, quería contarles de esto Sinceramente pensé muchísimo Hacerlo público o no Porque son de esas cosas que a veces uno dice Como, por si acaso, bajo perfil No lo vayamos a publicar Por seguridad, etcétera, etcétera, etcétera Pero dije, no Nosotros estamos aquí para demostrar E inspirar a mucha gente Que siempre se puede No importa tus estudios No importa de dónde vengas No importa los recursos que tengas Siempre se puede Prácticamente uno de mis más grandes logros Fue el carrito Que me permitió darme la vuelta al Ecuador Hoy inicia 50 días 24 provincias Y una cobija Y conocer muchísimos lugares del país Te vas a dar cuenta que es el mejor El mejor, el mejor lugar del mundo Y obviamente tiene sus lugares mágicos Así ya como que establecidos Establecidos Uy, espera, espera, espera Ve esta maravilla, amigo Ve, vean esa maravilla Sinceramente no sé qué virgen es Pero siempre hay una virgencita Con una caída de agua A disposición Y nosotros nos quejamos de la luz Que no hay Que bestia Imagínate un país con tantas de estas cosas Amigo, podríamos generar luz en todo lado Que se hace Nada Durante toda esa vuelta al Ecuador Muchísima gente me preguntó Ya que conoces todo el país Como que qué lugares así son para invertir Y que ni sé qué Obviamente querían el trabajo fácil Y no pues mi chamo O sea, tú tienes que ir Enamorarte del lugar Y sentir la yacta Sentir la tierra Porque si un lugar no te convence No es por ahí Y créanme He visitado muchísimos Muchísimos lugares Más de 5 horas de viaje Hay que mostrarte Los lugares escondidos de ahí Estar las 24 provincias Jue madre Y nunca le sentía la tierra Hasta que encontramos uno Y dijimos Ahí es Ahí tiene que ser Espérate Eso sí Las carreteras de aquí Sí son hechos pedazos Pero bueno Y si yo dije Si alguna vez me voy a comprar algo No va a ser Para huir del país O comprarme algo en el exterior Definitivamente Yo tenía que elegir Ecuador Porque me encanta este país Me encanta la comida Me encanta Todo lo que representa Ecuador Y por eso dije Si me compro algo Me compro aquí Para quedarme Retirarme Lo que sea Pero tiene que ser aquí Ahora Si todas estas maravillas Hay en todo lado del Ecuador ¿Cómo decidirse en una sola? Es como les dije Uno tiene que sentir la tierra Uno tiene que sentir la yacta Algo les va a decir Como que ahí es Uy tierrita linda Es como el matrimonio Creo Que cuando ya encuentras a alguien Dices Esa chica es O ese chico Ahí es Ojo Obviamente son mis gustos Hay gente que le gusta la playa Hay gente que le gusta la sierra Hay gente que le gusta la selva Pero en mi caso Yo quería un lugar Súper energético Súper ancestral Súper artístico Y definitivamente La provincia Que fue elegida Para mi Después de todo Lo que me ha dado Después de todo Lo que me ha apoyado Y por si acaso Esto no es publicidad Ni nada Pero Yo amo Inbabura Como no tienen idea Inbabura Para mi es una provincia Que lo tiene todo O sea Está cerca de la playa Tiene Otavalo Es la provincia azul Por la cantidad de lagunas Que hay La cantidad de volcanes Que hay Está cerca de Cayambe Por los bizcochos Está cerca del aeropuerto Está cerca de Carchi Uy chicas O sea Es una provincia Que yo dije Hijo Que locura Además fue porque Otavalo Es mi primer viajecito Donde Raimito Fue el protagonista Ahí ve Ve esa maravilla A mi hijo Y hay mucha gente Que paga como Dos mil Tres mil dólares Para ir a Suiza Cuando aquí ve Solamente falta Par vacas aquí Cabañita Y ya Te sientes como en Suiza Tienes café A una hora Tienes ponchos A otra hora Mi Otavalo querido Ya somos parte de ti Porque si Por ahí es el terrenito Estoy tan emocionado Que sea tan cerca De Otavalo Que sea invadora Principalmente Pero primero Hay que ir al baño Porque amigo Ya no aguanta Tantas curvas Tanto café Es más De aquí está el cafecito Que ya probamos Chuta pero Uff Que rico Que vestido Un sabor impresionante A mi Uy Esto no contribuye A que yo Aligere Mis necesidades Biológicas Mío Ay Ya no Cositas que pasan Durante el viaje Y bueno Aquí toca Esperarle A mi querido Y bello Cham Ahora sí Fresco Como la chuga Así como el chapulín Colorado Más ágil Que un ratón Amigo Expulsamos Y nos desahogamos Cuanto nos docemos Desde Otavalo Ya Chuta ponte amigo Estos son referencias 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 Mi tierra va desde aquí Papi Hasta Uff Bueno O sea Me encantaría Que sea algo grande Pero no O sea Es realmente chiquito Es lo que me alcanzó Hay mucha gente Que invierte en cosas diferentes Yo Yo ahorré Para esto Y para tener ahí Las llactitas Y poder prepararme Cafecitas Y besi Ya puse la galbina Si yo elegir un terreno Tenía que tener ciertas características Que primero Esté relativamente cerca De cualquier aeropuerto Por si acaso Siempre estamos viajando Relativamente cerca De la ciudad Tenía que ser Muy muy alto Porque me gusta Me gusta que sea alto Que tenga bonita vista Porque uno puede aprovechar Los escenarios del Ecuador Como inspiración Que ya les vamos a mostrar Al final Cómo es la vista Desde donde nosotros estamos Bueno No es que haya alcantarillado Pero las carreteras Por lo menos Están normalitas Tampoco es que hay Una tiendita cerca La tiendita cerca Son los besis Que tienen ahí Sus siembras Porque nosotros Generalmente Cuando viajamos De otras partes Del Ecuador Grabamos Y la gente Sabe osequear Papita Yuca Naranjilla Tomates Así Entonces es bien bonita La gente Y en esta ocasión Esto no fue la excepción Nos dieron un choclazo Que ve Como mi comida favorita Es el choclo Ve Y aquí en el caso Que tenga la leche Leche de la vaca Ve ahí están mis besis Mi besi Ah Desde Otavalo Con la ida al baño Ya vamos siete Unos cuarenta Ya mismo llegamos Mi champ Y he aquí He aquí ve Just este Este de acá Mi champ Este Este esquinero Este esquinero Y vean Este entrado Antes de mostrarles Que hay acá Esto es parte de Esto es parte de Mío Todavía no es que Como les dije No hay un alcanterellado Así como tal Pero Pero ya pues Este es Este es un gran paso Vengan 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 Uy mi champ Es que ni siquiera Ni siquiera Se lo iban a imaginar Aquí Hay que subir un poquito más Hay que subir un poquito Para que ni siquiera Para que incluso Este el mic El mic se sorprende Creo que ahora sí Creo que ahora sí Mis queridos Y amados champions Les presento A nada más Y nada menos Que A la nueva casa Del buen champ Uy tierrita linda Tú eres mía Propiedad privada Vean esta vista Aquí si uno Echa airecitos Libremente 15 minutos Desde la hablada Pero vean Nada más Hijo La tremenda vista Que nosotros tenemos Uy imagínate Levantarte todos los días Y ver esta locura Así que Nada más Y nada menos Mi champ Nosotros Acabamos de De comprar Esta espectacular Maravilla Del mundo Pero o sea Esta es una potencia turística Que es muy mal desaprovechada Porque o sea Como que la mayoría Siempre se enfoca En la parte de abajo Como que en las faldas Del lago Pero yo dije No O sea Imagínate aquí Que haya algo así Turístico Está justo Tenemos la vista De Limbabura Ahí Tenemos la vista De Otavalo Por allá De Cotacachi También Está atrás Prácticamente De todo lo nuestro Está Cuicocha Cuando encontramos Este lugar Sinceramente Yo quería comprar El terreno Que estaba por allá Cosas de la vida Le vendieron a otra persona Porque pasar buscando Un terreno Así que ha sido Bastante largo Y yo dije Ya no importa No importa Si no vivo aquí Pero aunque sea Me armo una cafetería Y les pongo música Toda la noche Para que Luego me vendan ahí Y estén fastidiados Pero bueno O sea dije eso Al final no voy a ser tan malo Pero si me gustaría Que sea no solamente Un proyecto mío Sino un proyecto Para todo el Ecuador Obviamente Obviamente Todavía no hay nada No hay nada aquí Pero esta sería Mi primera plantación De chocas Va a costar otra vez Otros años de ahorrar Hasta construir algo Pero me encantaría Que alguien de Otavalo Alguien de Imbabura Venga y me proponga Una idea Y diga Como Chuta aquí sería chévere No sé Tu casita de campo Aquí cafetería O algo así No sé Pero me gustaría Alguien creativo Escriba Arroba Damián Bernal Mi primer choclo En mi terrenito Por lo menos Un choclito con haba Si me Si me he de preparar Amigo Vecina Se me está dañando El choclo Ves Y vea Cachas que esto Yo hacía En terrenos Que no eran míos Ahora si Le voy a regalar A mi mami Mis primeras Mis primeros choclos Pero bueno Mis queridos Y amados champions Con esta tremenda vista Solamente les quiero decir Que Crean en ustedes Sigan siendo unos champions Con esta cantidad De choclitos Yo me despido Muy agradecido Con todo lo que hemos hecho Con todo lo que hemos logrado Y más que todo Espero que esto Le sirva A mucha gente Que sueña Con tener su terrenito Que sueña Con tener lo suyo Que sueña Con por lo menos Cosechar un choclito Dentro de su tierra Y si van a apostar Por alguna tierra Apuesten por Ecuador Porque esto es lo lindo Esto no lo tiene Ninguna otra parte del mundo Yo me voy Diciéndoles que Nunca, nunca, nunca Se olviden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Cosechar, que su nombre Jari jari te perro esta Golpi cosata, golpi cosata Así Voy a vender ahora dólares abajo Jari 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 jari